Yo, ¿qué os parece? ¿Qué os parece si hacemos temática, ya que no tenemos tanta pasta ahora mismo, y si hacemos temática con cofres? Si hay algún vídeo que me dé un nivel extremo de cringe, vale de que muchísisísimo cringe, doy 10 cofres a alguien random. ¿Puede ser, padre? ¿Puede ser que se llene mi ano de semen, pa? ¿Puede ser, pa? Latesito X, un saludo. Hoy, si me río, o bueno, si me da cringe, doy 10 cofres de Streamluts que tienen el valor de como 15 dólares. Hola, YouTube. Yo, viejos tiempos, ¿eh? Haciendo temáticas para YouTube. ¿Qué es esto? ¿Por qué está tan curseada esta escena? ¿Qué es esto? ¡Ya se eliminó! Buscando una dama de 50-60 años que no sea tóxica, que tenga bueno el motor. Está muy bueno, tío. No joke. O sea, el tío no, en plan, el meme. Tío. Es la tabla de pan... Ah, no, es un palo con un bebé ahí colgado. Y pone al niño de perrito. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué horrible, tío! ¡Wow! ¡Wow, bro! ¡Paga! ¡Ok! ¡Ok! ¿Quién quiere? A ver, escriban sus nombres de Streamluts en el chat. Tres cartas, diez cofres. Gigi. Gigi ardo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Haz un mundo lleno de grasa! ¡Y en el grupo otra vez gordo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puto Mister Grasso! ¡Qué curseado está, tío! No sé por qué se me hace tan curseado verlo viendo esta mierda. Hola, hola, ya llegué. Ya. ¡Ay, déjame, siento! Y bueno, ¿qué signo eres? Para saber. Virgo, ok. ¿Tendrás tu carta astral a la mano? No la traes. Ok, ¿usas TikTok, verdad? Sí. ¿Facebook, no? No, ¿verdad? Ay, ok. Ok. No, pues sí deberías cargar tu carta astral. Traerla a la mano. Sí, es necesaria en todos lados. Bueno, pues háblame de ti. No, güey, no. ¿Para qué? No, mami, no. ¿Estañas a alguna ex? Nada más para saber. Es que es una red flag. Ya, pago, ya. No me aguanto a esa niña, tío. O sea, asumo que lo hará aposta. En plan, asumo que es como cringe aposta. Pero es que me supera, tío. Real de que me supera. A ver, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? Voy a vender mi... No podré tener... No podré tener... No, viejos. Podría morir. Bastante feo también, ¿eh? Esta weona es chilena y no puedo creer que esté denigrando a todo mi país con sus putos vídeos bien edgis. Ok, voy a pagar. Pero creo que voy a dar de menos cofres, tío. Porque estoy dando demasiado. Estoy dando demasiado porque me va a dar cringe muchas cosas, tío. Es que está muy horrible. Amor. Y si hacemos un chamaco. No, por favor, no le hagas eso a ese niño. Por favor, no le hagas eso a ese niño. Por favor, no le hagas eso a ese niño. Ya quiero ser mamá. No. Pa' que nos esperamos más. Ya mi familia me empieza a preguntar. Y todas mis amigas tienen dos o más. Ya siento mucha presión. Y si hacemos un chamaco. ¡Andale, ya hay que hacer un huerco! ¡Déjame en paz, amor! ¡Qué mamá! Todavía no quiero un chamaco. ¡Oh, my God! Y él tiene su verso. Ok, pasando vuestros nombres, ¿eh? Y tiene él su propio verso. No me toques los huevos. Esto es lo más cringe que he visto en mi vida, probablemente. Cómo me dio ganas de estudiar. Y 123 personas reaccionando a ese. What the fuck. ¿Quién, Pantera? Anoche me soñé jugando. Soñé que fríe era el mismo juego de antes. Jugábamos pa' divertirnos. Ni se te ocurra hablar más del frigod. ¡Zorra! Los que nazcan en 2021 conocerán el año 3000. Cuando alguien dice que el anime es basura. Los otakus. Cuando alguien dice que el anime es los otakus. Cuando alguien dice que el anime es los otakus. Bro, ¿qué es esto? Dios, qué puto miedo. Y yo me voy. Eso ya es en serio. Si tú te vas, yo me voy. Aparte la pintura. Oh my God. Que parece pintura de pared. O sea, no parece pintura de pintarte la cara y de maquillarte. O sea, se está cayendo como si fuese pintura de... Vamos. Rellenar tus huecos de la pared. ¿Va en mallas? El güey tiene 54 años... Ok, pasad nombre. Pasad nombre de esto, tío. Pof, me faltan 5 pesitos para mi tortita de huevo y aparte soy otaku. Pof, soy el otaku del salón y me faltan 5 pesos para mi tortita de huevo con chorizo. Hola, compañero. ¿Cómo estás? Me ha incomodado bastante como le rebotan las tetas, ¿eh? Bueno, pues es que quería saber qué te ibas a pedir tú de la cooperativa. ¿Te vas a pedir una torta de huevo con chorizo? Buena idea. Yo también me voy a pedir lo mismo. A ver. ¡Andaruita, ande! Me faltan 5 pesos. ¿Crees que me puedas prestar 5 pesos? ¿No? Está bien. Le voy a preguntar a Rodrigo. XD, XD. Ojalá me los prestaras, pero ni modo. Es Laura Sade, es Laura Sade. XD, qué bueno. Bueno. Sayonara, amigo. Nos estamos viendo. Voy a la cooperativa. Ahí te veo. Oh, me da un escalofrío, tío. Va, pasad nombres. Ven a estudiar. Descubrir que el mundo puede estar en tus manos. Peruano británico. Peruano británico. Como las dos puntas. Las dos puntas de nacionalidades más opuestas que existen. Holy shit. Tío, no sé por qué. Ha llegado un punto en el que el cringe me da risa, tío. O sea, como que algo que es tan cringe que es simplemente gracioso, tío. No sé. ¿Qué significa Nache? No, pues, no sé. Nache, no sé. No sé. Josie Tux, 24 ha canjeado esta carta. Vamos, Miraculous. Siento que yo en algún momento de mi vida pude haber hecho ese chiste, pero sí es muy cringe. Y yo también soy muy cringe. Entonces, hey, ¿quién quiere dinero? My name is Sasuke Uchiha. I hate a lot of things and I don't particularly like anything. What I have is not a dream because I will make it a reality. I'm going to restore my clan and destroy a certain someone. Y con el doblaje en inglés, bro. Oh, y hay otro, y hay combo. NANDOMO. 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 Escalofrío de nuevo, tío. Enhorabuena. Ya, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Vieron que el año pasado gritamos Shumanji a fin de año? Este año va a ser muy diferente. Vamos a gritar sí o sí, jugador 2021. Eliminado. Sí o sí. Así que compartan este video a todas las personas que crean que lo van a gritar. Difundamos, estaría buenísimo. ¿Cómo estás? 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 Vamos a gritar sí o sí para volver a gritar una. Eliminado. Sí o sí. Así que encontré con este video a las personas que crean que lo van a gritar. Difundamos, me quería buenísimo. Ya, GG, ¿no? Yo creo que cerramos ahí la temática. Última persona a la que le vamos a dar aquí los cinco cofrardos. No, 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 no